¡Suscríbete al canal! Esclerosis múltiple. ¿Cuántos años tiene con la esclerosis múltiple? Seis años. Seis años. Hace un mes vino usted aquí. ¿Cómo vino? No tenía fuerzas en mi mano y en el pie lo arrastraba mucho. Ajá. ¿Y ahora qué mejoría tiene en un mes solamente con antibióticos? Tengo más movimiento en mi mano, más fuerza y en el pie tengo más, o sea, más movilidad. No podía la rodilla, la arrastraba, pero ahorita ya la puedo subir. Ya la puede subir. ¿Qué porcentaje ha visto de mejoría en un mes? Un 25% más. Un 25%. Con un 10% es suficiente en un mes. Es bastante para seis años que tenía usted con la esclerosis múltiple. Ustedes, sus médicos le decían que la podían curar, que no había curación, ¿verdad? Nosotros tenemos varios pacientes ya curados, ¿eh? Así es que esperanzamos que usted es la siguiente. El tratamiento va a ser suyo de cuatro meses hasta uno o dos años. Usted nos va a ir diciendo si seguimos con el tratamiento o no, según se vaya usted curando. Que vaya usted. Me estaba diciendo que cuando vino hace un mes no podía levantar el brazo. ¿Hasta dónde lo subía, dice? Más o menos por aquí, así. ¿Y ahora? Hasta arriba. No hasta arriba, pero mucho más. ¿La otra mano? No, esta está completamente bien. Bien. Pero la que tenía problema allá. Esta. ¿Y la pierna derecha también? La pierna izquierda. Izquierda también. ¿Y la mano? ¿Le dificulta para moverla? A ver cómo la mueve. Bueno, ahorita la muevo un poquito más, pero antes no podía moverla nada. ¿No? ¿Cómo le hacía? Estaba todo el tiempo así. ¿Sí? Sí. Y ahorita ya la muevo un poquito más los dedos. Ya la abre, ¿verdad? Sí. Ya la mueve. Sí. Cuando estoy, o sea, que estoy mucho rato sentada, es más difícil, pero ya cuando camino y tengo más... A ver, hágale así. Ahorita no puedo mucho. Sí, pero ya la está moviendo más. Sí, pero ya la muevo, sí. Este es lo que dice usted, es muy importante. Y este, solamente le estamos dando antibióticos, ¿verdad? Antibióticos que están cambiando la forma de su problema neurológico. Ah, permítame. Este, usted le mandamos a hacer unos exámenes que son 10 exámenes. Nos ven para anaplasma, anaplasma, erlichia, babesia, bartonella, dengue, zika, chikungunya. También hacemos para borrelia, riquetsia y leptospira. Usted, con la esclerosis múltiple, solo salió positiva para borrelia recurrente. Esto es muy importante, que la borrelia recurrente le está dando a usted su esclerosis múltiple. Aquí estamos viendo que después de 10 bacterias que le hemos mandado a hacer, solamente salió positiva para borrelia recurrentis. Entonces, probablemente todos los pacientes que tengan esclerosis múltiple van a salir con esta borrelia recurrentis. Entonces, qué bueno que le mandamos a hacer estos exámenes. Estamos iniciando su tratamiento para la borrelia. Se le está mejorando su esclerosis múltiple. Borrelia recurrente, recurrentis tiene usted con su esclerosis múltiple. Vamos a ir viendo, usted está un 25, 30% mejor. Vamos a ir viendo cómo se va mes a mes. Felicidades, que mandó a hacer los exámenes estos, allá al Politécnico, y salió que solamente tenía una borrelia. Hay gente que salen hasta con 3 o 4 bacterias. Nosotros tenemos una veterinaria que salió como con 3 o 4 bacterias. Babesia, erlichia y un montón de cosas. Pero felicidades que usted dice que va un 25% mejor en solamente un mes. Vamos a ir viendo cómo va mes a mes. Bueno, felicidades señora que va usted mejorándose y que le encontramos que lo único que ha tenido usted en todas las bacterias que mandamos a hacer en las 10 bacterias de una sola vez es borrelia recurrentis. Felicidades. Muchas gracias doctor. Nos vemos dentro de un mes. ¿Cómo ve usted el tratamiento? Muy bien, muy bien y si lo voy a recomendar. Muchas gracias. ¿Se siente usted un poco mejor de su cabeza, de su cuerpo, de todo? De todo, de todo. Mucho, mucho. ¿Más alegre? Sí, más alegre. Sí. Bueno, ok. Felicidades que está mejorando. Gracias. 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 Gracias por ver el video.